Mi nombre es Xiomara Figueroa López, tengo 23 años, soy de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, departamento de enfermería, estudio bachillerato en ciencias de enfermería y para mí representar la Universidad de Puerto Rico en Arecibo es un orgullo ya que me sirve para crecer profesionalmente como atleta y como persona.